Es muy importante saber, cuando tenemos el terreno como este, que tenemos que tener claridad en qué nos queda cerca. Aunque no se vea, allá atrás nos queda la playa de aquí, de Palmar de Ocoa. Y ahí vamos a ver una también un poquito más abajo, como a 150 metros. Lo importante con esto es saber qué tanto tenemos que levantar la casa para poner la piscina en el segundo nivel. Si puedo colocar esta piscina en el segundo nivel, esa línea de Infinity se va a conectar con el mar y va a hacer que la casa tome más valor. El corazón de la casa o el concepto de esta casa es que podamos tener esa piscina en el segundo piso. Que elevemos el primer piso por lo menos 3, 3 metros y medio, que es donde vamos a tener más aglomeración de gente. Y al tener la piscina arriba, esa cascada de Infinity va a ser parte de la fachada de la casa aquí, en este terreno que está cerca del mar. Entonces, eso es lo que le va a dar el valor. No le va a dar valor el piso de oro, sino como lo vamos ajustando a los gustos de ustedes. Otra cosa importante es tomar en cuenta la seguridad. Vamos a tratar de subir todos los muros perimetrales, ok, ya lo vamos a ver aquí en cabina, más una altura de 4 metros por encima del nivel de suelo de mandena, que podamos estar cerrado a nivel de perímetro porque tenemos un terreno bien grande y también adentro podamos estar más abiertos. Las paredes de los lados las vamos a tratar de hacer ciegas. Lo que estoy tratando de buscar con esto es que estas paredes no tengan un contacto visual con lo que vamos a hacer. Es probable que podamos comprar este terreno del lado, pero si no se puede, pues no sé cómo lo que va a pasar aquí ni aquí, ni necesito cerrar. También es muy importante que utilicemos la parte de abajo del suelo. Es un espacio que normalmente no vemos, pero que está ahí. Si yo tengo este lote y tiene 1.200 metros, por ejemplo, cuando utilizo el suelo es como si compraba otro terreno del lado. Ya no tengo 1.200, ya tengo 1.200 metros de este terreno más los 1.200 que están abajo. Entonces si lo hago, una casa de 3 pisos, es como que cogiera 2.200 metros, si era 1, 2 y 3 terrenos. En la medida que yo puedo tener discernimiento de cómo llevar la distribución de los espacios, depende de la altura y depende de los objetivos del proyecto, entonces yo voy a aprovechar más el terreno y ahí voy a poder colonizar. También es importante saber que ya aquí tenemos el tema de la iluminación. Hay una conexión del agua que viene por aquí. El tipo de suelo, vamos a echar la casa hacia atrás para aprovechar la altura que tenemos detrás. Vamos a hacer una cimentación de geotécnico aquí en el suelo para ver en este terreno qué desértico, qué tipo de suelo vamos a llevar abajo, qué tipo de fundación, si es arcilla y lo más importante, debe de ser un concepto muy abierto. Debemos aprovechar esa doble altura de manera que las habitaciones estén en el tercer piso, estas 6 habitaciones y todos los espacios que sean ciegos, mandarlos al subsuelo. En un área de cine, una habitación de cine, no necesitamos ventanas, por ende ese cine puede estar abajo de la tierra y ahí vamos ganando un espacio residual. En un espacio de una cisterna, no necesitamos ventanas, por eso las cisternas las mandamos para abajo, en un céptico, en un cuarto de seguridad también las mandamos para abajo, en un almacén. Entonces vamos entendiendo cuáles son esas funciones que no necesitan una ventilación. Ahora, todos los espacios que van a estar del nivel de suelo hacia arriba, la grama hacia arriba de aquí, todos van a ser orientados al sol y al viento. Es muy normal que si tenemos la playa allá adelante, el viento venga perpendicular. O sea que tengo que abrir la casa perpendicular al viento para que entre y transpire. Y esta circulación hace que los olores de la casa, de la cocina salgan, que la casa sea una casa más fresca, una casa clara. Y colocar esos espacios que son más húmedos, como la cocina, los baños, los clósetes, la marquesina, del lado donde viene más sol, que normalmente va a ser al sur oeste. Este suroeste, que es la zona más caliente, van a ser de 3 a 6 de la tarde, pues hacemos que se elimine la humedad de la cocina, que se elimine la humedad del clóset, la humedad de los baños, y eso sirve de antecámara o de un espacio de antecámara que sirve de escudo para las terrazas que queremos que sean más frías. Siempre manteniendo un buen sol para el tema de la piscina. Esta piscina debe de cumplir un objetivo funcional, pero también un objetivo sumamente práctico para el parte del mantenimiento, de la seguridad, porque lógicamente vamos a tener muchas diferentes profundidades. También es importante ahora que podamos entender un poquito cómo vamos a aprovechar el estado. Si en este estadio, aquí en Palmar de Ocoba, hay mucho calor, necesito que la casa sea una casa abierta, que la circulación pueda ser natural, que al momento que llegue la noche, como una zona escéptica, estemos muy bien iluminados, no solamente nosotros aquí adentro, sino todo lo que nos queda en el perímetro. Que tengamos sensores de seguridad, no solamente dentro de la casa, sino preventivamente antes de llegar a la casa, y que la casa la podamos echar hacia atrás. De manera que el ruido que generan los vehículos que acaban de pasar, pues no me afecta tanto atrás. Eso va para el día y eso va también para la noche. Vamos a subir un poquito el tron antes de confirmar las medidas y el tipo de suelo y vamos a seguir con la evaluación. Muy bien. Vamos a comenzar a poder subir un poquito. Ahí tenemos una altura de 3 metros. Vamos a tratar de subir, de ir subiendo y de enfocar el ángulo donde se ve el mar. Que es lo importante. Vamos a ver. Si se fijan, en la altura del terreno, es muy importante ver cómo el lote ya comenzó a ser quemado ahí. Vamos a tratar de subir la cámara ahora, un poquito, hacia los lados. Y miren qué precioso el mar. Increíble lo cerca que está la playa del sitio. Estos son de los desoros que tiene para armar nuestro país. Increíble. Miren la preciosa vista. Y son de los elementos que van a hacer la casa sea más atractiva. Son de los elementos que van a hacer que realmente uno no quiera volver para Estados Unidos, para España o para Alemania. Eso es el oro que tienen nuestras ciudades. Si no hay cuenta, todavía la zona, le falta mucho por desarrollarse. Tenemos mucha disponibilidad de terreno y tenemos inclusive buenas vías, buen sistema de agua. Poco a poco, en la medida que se vayan desarrollando, pues va tomando más valor. Aquí podemos ver una de las casas, la ven aquí en la montaña. Esa es una de las casas que tenemos, a la izquierda, sobre la montaña. Hay otras que ya se ven en toda la costa del mar. Yo voy a tratar de volar un poquito hacia adelante para que lo podamos ir viendo. Vamos a ver a qué distancia estamos nosotros, la propiedad. Miren la avenida donde entramos ahí. Esa es una casa que tenemos cerca de la propiedad. Y ya el terreno de nosotros es ese donde está la guagua. ¿Lo ven ahí? Ese es el lote donde está pasando ahora mismo el terreno. Voy a tratar ahora de volar un poquito hacia abajo. Ya viene el dron por aquí. ¿Ok? Miren qué bonito. Es precioso. Aquí arriba en el mar, toda la vista de Palmar de Ocoa es increíble. Miren cómo se ve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!